las metras está 30 es compuesto, buenos días, buenas madrugaditas no, no lo han visto la plataforma vacía se las voy a mostrar un poquito acá siempre la ven cargada a ver los winch, estos winch siempre hay que checar que tengan bien el el tope a ver cuantos trae, para que no se salgan trae 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 de este lado está en Osho ya miren, a ver si se trata de la hipo a ver si se trata de la hipo a ver si se trata de los rieles y a ver si se trata de la hipo a ver si se trata de la hipo tan se caen tan se caen que esto traía nada más 10 cuando salí de ahí de Tijuana antes salí me di cuenta que trae nada más 10 pero si traía yo 12 bandas donde estaban agarradas las otras dos bandas de unos rechecitos móviles aquí trae uno dos esta parte yo ya la hice que va pero nada más me acordé para mostrarles para que no para que tenga tope no que no vaya a salirse 3, 4, 5, 6 8 y 6 14 está agarrada con dos rechecitos móviles de ahí de abajo ahí de esa parte y los reches esos quedan los que se ponen y se quitan que nada más se agarran unos tornitos de arriba quedan guangos, quedan flojos si aprieta un poquito la banda pero por el movimiento se piden a flojar no son nada seguros son como por una emergencia entonces hay que estar pendiente de estos detalles son pequeños pero créanme que sí 50 miren un tornillo así como está vacía va costando mucho el camino sale volando por aquí hay tanto ruedazo se puso a regenerar vamos a ir a limpiarle los vidrios vamos a limpiar los vidrios para irnos porque ya están todos sus son las 2 y media de la mañana vamos a ver cuánto más tarde este cometín el mes de la regeneración bueno para atrás porque la última bomba La que está pegada aquí en la basura Porque estaban libres hasta De otro lado, donde está la plataforma Y en la caja La caja seca del Tri-State Ah, pues este chavo Llegó a tu igual del Tri-State Y dice, pues ahí, tiene ganas de bronca y salgo Por los camiones que están ahí Enfrente, pues, el de Manila Express Todas las cosas están ahí en frente Pues no dejan mucho espacio Para dar la vuelta, pues Pero Después llegó el amigo ese De la plataforma de la compañía de Riro Y vale un mouse Ya no me voy a dejar dar la vuelta Ahí Empezamos a salir, ¿no? De reversa, mami Como dice la canción Pues anda como Alguien allá donde yo Le ocupé el spot Ya anda alguien ahí como ando, así Son las 2.54 Ya de la mañana 2.54 Aquí es Panta Aquí hay bastantes Veo unos también Este uno de PAM Este PAM Este de TCI Este de TCI El Tri-U Hay varios, hay varios Ayer vienen pasar varios Hasta otro de la compañía Riro Le cerramó Un violincillo Un violincillo Pecho amarillo Mira aquí está otro De lo que es el de I También Del Oversize Aquí entra Ahí está cama baja Ahí va Ahí va Aquí se llama Dixon 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 ¿Tenés En la milla ¿Cuál dijimos que era? ¿Te acuerdas? La 163 Acá está Auto de 1 Hack Dice Hack Transportation La milla 163 D Que le está tan 40 Dixon ¿Qué le está tan 40? Ah bueno Porque está Nos falta un tramo Para llegar Y la salida Va a ser por acá A la derecha Ah pues Son de estos lugares Aquí Las subidas Están inclinaditas Esto no es tanta bronca Cuando están resbalosas Las calles Ya me imagino La patinadera Que se va a dar Aquí O sea Puede ni circular No va a poder Estar rampillas Chiquillas Vamos a ver Por donde trajo Un freeway No me diga Niceville O que ya Vamos a hacer Niceville Ya estamos aquí En las afueras De Niceville Para que se ubiquen Vamos a las afueras De Niceville Tennessee Nos quedamos Por acá Porque En la tardecita Se hace un traffic Pintal sabroso En Niceville Y en Knoxville También va Entonces Entonces Ahorita Ahorita que es Van a ser las 3 ya Ahorita ya está más libre El traffic Ya con horas Y sin tráfico Con más de gusto Bueno pues Pintal sabroso Pintal sabroso Platicador Pintal sabroso Pintal sabroso Pintal sabroso ¡Vamos! Hay un pit, pero con la luz se parece casi la noche el ciclo de Omena Mira la luz, alrededor de todo lo que es el área de la pit pan, la cincuenta, redonda Pero no redonda, sino ovalada de la pit pan ¡Vamos! 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 ¿Qué dice ahí el letrero? ¿Qué pone esa trucha con lo que dicen los letreros? ¡Vamos! 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 Bien... ¡Vamos! ¡Y burdenísimo! ¡Se enveje'. ¡Ay! ¡Vamos a brincar! La camiseta está haciendo el cinturón. ¡Suscríbete! 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 no hombre, si bien a gusto sin tráfico aquí una tardecita se pone que hay, para que les cuento por el tráfico de ahorita mira a gusto de más cuidado, cuidado, cuidado y ahora ya alcanzo un lado que uno es el de los yupiges cambiamos, pues cambiamos de carrera mejor, vamos para acá no vamos para acá cuando vas para acá y luego es para allá o sea, el va para el 24 y el u otro para el 40 ¡Suscríbete! 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 Desde por allá Dice que está cerrado en el lado izquierdo Y ahí vienen, ahí vienen Dice que hay un accidente Y les vale Mouser Pero bueno Vamos a ver el mitote de que se trata Esa gente, mire, mejor así de retiradito Porque Entre más lejitos se ven más bonitos Esas personas Como dicen por ahí Están viendo y lo ven Un 18 Un 18 que está acostado Y en tener puente Pero bueno Y viendo esas cosas Esta gente no las toca Una pequeña parada de Char Diesel A rellenar tanques Para llegar con los tanques llenos De una vez No sabemos cuánto tarden Encerrarnos A ver Vamos a estar Prevenidos Puede ser más o tres horas Puede ser un día No sabemos Vamos a estar preparados Estoy yendo a plazo A unos 75 surs Por acá O sea, me duele a remontillado Ya son las 7 y media La miña Vamos a salirnos de aquí Ay caray Hay un Lox aquí Hay un Lox que tan lejos estará Quien sabe No debe ser nuevo Sí, sí, ahí está Porque ni siquiera lo marca Ni el GPS Un Lox nuevecito Órale O sea, me duele a remontillado Llegamos al Highway Al 411 Vamos aquí en el pueblo de Bono A ver, se mojurito Guáltame, se mojurito Guáltame las carnitas Se mojurito Cuatro millas Pega la lua Ahí la pausa Son las ocho Días de la mañana Nos vemos aquí Que pasó esa vuelta a la izquierda, nada más que está un chavo que queremos incorporar, vamos a darle chance porque nos va a dejar de dar la vuelta de todas maneras, a ver, nos va para la izquierda. Hay movimiento, hay movimiento en el rancho. Vámonos, antes de que caiga, hay que venir otro bolso. Vámonos, 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 Vámonos. A ver, aquí no hay pluma, hay que mirarse, si no viene el tren. Porque hay dos vías. Hay dos vías y si pasa el tren, eh. Si han pasado, si me han gustado que pase el tren. Este si tiene pluma. Estamos llegando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya vamos a reportarnos ahí en la caseta Bueno ya nos dejaron entrar Ya está, acá está el fondo Torecitos para el fondo Acá están los gates para Para cargar Hay dos La puerta uno Y la dos Vamos a ver cuál Cuál abren para Para pasar a cargar Vamos a ver, hay que esperar aquí afuerita Que nos digan cuál va a ser la buena Alguna de esas dos que están ahí de frente Y así Así vamos a Preguntar esta carita De retaño Y así son las ocho y media Bueno, vamos a esperar Vamos a quedarnos de ocho y media